Música Hola muy buenas a todos chicos aquí de Zafra y bueno Como ustedes ya saben a mi no me gusta hacer reviews de lo que es el nuevo DLC Un review es mostrar las cosas que hay en el nuevo DLC Me gusta que ustedes lo vean por sus propios medios Pero lo que si haré es un evento con todos ustedes Los que quieran claro Bueno el evento será de la escuela de aviación Donde haremos varias cosas Pero bueno Para estar tienes que Tienes que tener Skype No importa que no tengas micro Pero lo importante es que me puedas escuchar y pueda prestar atención Ser de Play 3 Porque soy de Play 3 no soy de Xbox lo siento Y mucho orden Esto es muy importante Mucho orden para que todo salga bien Como les dije en el video anterior Aquí en la pantalla y en la descripción estarán los eventos del DLC de la independencia que hicimos antes Así más o menos vamos a hacerlos Pero ahora de la escuela de aviación Con los aviones y todo eso Ah también Tienes que tener alguna cosa del DLC Es importante Por lo menos los trajes Bueno el traje es el único que hay Bueno Eso es lo que tienes que tener para estar en el evento La hora será a las 7pm de Venezuela En la pantalla serán viendo todos los horarios de los países latinoamericanos Y bueno chicos Espero que estén los que quieran de verdad Y bueno Sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!